Estamos con César Besari, el secretario general del gremio. Bueno, César, ¿a qué se debe esta manifestación? Bueno, esta manera de protesta es dado que el hipódromo de Córdoba ha venido siendo mutilado cada cuatro años cuando cambian las comisiones de Jockey Club, vienen mutilando el hipódromo de a poco. Ahora, no solamente eso, sino que han hecho un emprendimiento inmobiliario dentro del hipódromo nuestro, donde nos prometieron un tanto por ciento de los alquileres, más la ganancia de la foránea del hipódromo La Plata, para hacer más construcción de voces y más actividad en tour. O sea, prometieron más o menos dos reuniones por mes, o sea, 24 reuniones al año. El año 2010, concluimos el 2010 con solamente seis reuniones. Estos señores directivos no dan la cara y nuestra gente de aquí, cuidadores, profesionales, Jockey, peones, variadores, van emigrando a otras actividades porque no hay actividad en Córdoba. Pero a pesar de que no haya actividad aquí, digamos, los empleados, de la gente que trabaja aquí, ¿no tiene un sueldo fijo por trabajar? No, 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 aquí no tiene un sueldo fijo nada. Simplemente ellos y la gente, las 300 familias que vivimos en la actividad, viven si hay actividad, si hay tour. Pero al no haber tour, van emigrando. Los peones van buscando a lo mejor para ser peón de albanil, semisero, taxista, chofer de taxi, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay actividad en Córdoba. ¿Nos está diciendo que se estaría reduciendo el número de gente que se dedica a esto? No solamente eso, sino que vamos directamente al cese de la actividad. En otros hipóromos, o sea, Río Cuarto, Villa María, cualquier parte del interior, tiene mucha más actividad que el hipóromo en Córdoba. Nosotros prometieron más construcciones de voces que donde viven los caballos y hoy van emigrando a otros lugares porque no tenemos voces y están faltando un montón de comodidad que el Jockey Club, en las otras disciplinas, hace mejora. Pero en el tour lo tienen totalmente abandonado. César, en las manifestaciones de ayer, trascendió que se habría quemado una motocicleta. ¿Esto es así? No, 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 no. Ayer la manifestación de ayer fue totalmente pacífica. Nadie rompió nada, absolutamente nada. Incluso estaba la gente en el natatorio y con todo respeto se la fue acompañando hasta la calle con sus hijos, con los guardias, para que no suceda nada de eso. La próxima protesta nuestra va a seguir siendo pacífica porque vamos tras el diálogo. Pero necesitamos que alguien del Jockey Club venga y dé la cara. Si no, de los contras, la próxima protesta nuestra va a ser el general Pai Colón con movimiento de caballos, gateras, tráiles, etcétera, etcétera. ¿Han tenido algún tipo de comunicación de alguna forma con los dirigentes del club? No, para nada. Aquí no viene nadie. Esto es tierra de nadie. Bueno, entonces aquí vemos, Lagarto, la calle totalmente cortada y personal. La gente del gremio de cuidadores y de jockeys y variadores de caballos cortando y manifestando. En palabras de ellos, no se les está prestando atención y por eso peligra el trabajo de 300 familias. La otra parte del club, los dirigentes del club, hasta este momento no han brindado su opinión ante las cámaras del programa. No hemos podido llegar a ellos. Lagarto, la imagen de las calles de la ciudad, la imagen de la protesta, la imagen de la manifestación. Lagarto, estas son las imágenes de la noticia.